La cantante Paulina Rubio metió la pata cuando iba al partido México-Alemania, acompañada de María Celeste Arrarás. Foto tomada de Instagram. La cantante Paulina Rubio se encuentra disfrutando del Mundial de Rusia 2018 y hace unos días festejó sus 47 años. Paulina Rubio compartió un video en Instagram donde mostró cómo la estaba pasando en su cumpleaños cuando iba rumbo al estadio a ver ganar a la selección mexicana, pero hizo un comentario en el cual sus seguidores se dieron cuenta que Paulina no sabía de fútbol. La periodista María Celeste Arrarás compartió una transmisión en vivo para presumir que se encontraba con Paulina en ese momento ambas iban rumbo al estadio Luzniki en Rusia, cuando la cantante hizo un comentario nada atinado sobre el partido. El adiós de Danrys, Emilia Clarke se despide de Game of THRONS. La periodista deseó que por el cumpleaños de Paulina México derrotaría a Alemania. En ese momento Paulina Rubio indicó que le gustaría que México obtuviera su victoria mediante un empate o que se fueran a penaltis. A sus palabras se desataron de inmediato las burlas en la famosa red social por parte de cientos de usuarios. Cabe señalar que María Celeste corrigió a la cantante en ese momento diciendo, sí, pero hoy no hay penaltis. Hoy solo puede ganar, perder o empatar, óptima. ¡Suscríbete al canal!